Doy el callo por dinero, yo trabajo por dinero, no sé qué y no sé cuánto, pero a mí, dadme dinero. Así me gustan los empleados, Esbices, una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Asciéndalo. MH17, el 17 del 7 del 2017, hoy es, son las 7 y 7 del 17 del 7 del 2017. ¿Qué cosas? Todo sigue su vaivén, claro, todo sigue su vaivén, la economía falsa continúa, y el Trump parece que está por ahí, el Kim Jong-un está haciendo sus pruebas o algo, supongo, no lo sé, porque si todavía el mundo no ha explotado y no me he enterado de algo grande, es que este planeta sigue girando sobre sí mismo. Aquí, que si nos vamos a la medallita, es de 1985. En 1985, se celebran esto, todo el mundo llega a un acuerdo, todo el mundo llega a un acuerdo, que, esto, ¿vale? Ahora hay un rebelde que dice que, va, es un rebelde, es malo, es un bandido, ¿vale? Y a todos los bandidos, pues, se oponen, y ese bandido le dice que no va a poner su dinero. Bueno, voy a hablar, y ya podía estar hablando horas, de que todas las veces que yo diga algo, sale, pero siempre el peligro incurre en que van a por ellos. No pueden ir a por mí tan fácilmente, pero a por ellos, para que se me cierren las puertas. Porque tengo, gracias a Dios, gracias a Dios, el talento que Dios me ha dado, para revelar todos los enigmas, todos los enigmas, pero, claro, el plan es mundial, extraterrestre, de los seres, de la oscuridad, claro, se le llama así, extraterrestre, no son de la tierra, claro, son ángeles caídos, que gobiernan el mundo. Gobiernan a políticos, gobiernan sobre reyes, reinas, sobre religiones, ellos las han formado, es el mundo que ellos han formado, el sistema. Bueno, voy a hablar del tema, que también lo dije, también lo dije, además está en mi vídeo, eso no, se puede comprobar, que yo soy el único que dice, las torres gemelas, no, no, esos fueron los extraterrestres, del Aire 51, que es la central de los seres caídos de la oscuridad, en la tierra, luego hay varias fases en diferentes partes del planeta, hasta la Antártida. Y el plan fue, que los extraterrestres, en colaboración con el gobierno norteamericano, con Bush y con otros, de la CIA, le dijeron, hay un plan perfecto, porque ellos confían en los extraterrestres, o sea, vamos a hablar claro, en plata, con los demonios, los seres caídos, y le dijeron, siempre le intercambian, ellos les han engañado al gobierno norteamericano, igual que engañaron a Hitler, igual que engañaron a los faraones, a los césar romanos, son los gobernantes del mundo, y le dijeron al gobierno norteamericano, bueno, hay un plan, para acabar con el terrorismo, para impulsar al mundo, un odio centrado, hacia los países islamistas, Irán, Irán, y otros países, y dar un golpe de efecto, para derrocar el terrorismo, porque siempre los extraterrestres le han dado técnicas muy avanzadas, tecnologías, pero siempre para la guerra, y la destrucción masiva. Y entonces, le dijeron, vamos a hacer un plan, vamos a destruir dos torres gemelas, las torres gemelas, que son el símbolo de Norteamérica y Nueva York. Y entonces, le dieron el plan, bien preparado, todo muy bien preparado, es muy largo de contar, poner cargas explosivas a tal altura, ya le explicaron todo, aparecerán aviones que no existen, son hologramas, entonces, en el momento que estos hologramas toquen en las torres, rápidamente se desintegrarán. Pero incluso había en la tercera torre, la torre Monsequen número 7, que se desintegró, pero el avión, supuesto avión, no llegó a su destino, y el holograma tampoco, porque es ese avión que se estrelló, camino hacia Nueva York, a la Casa Blanca y tal, pero que se desintegró, como se desintegró el avión del Pentágono. No quedó ni resto, ni un tornillo, vamos, de idiotas, de locos. Y ahora, un agente de la CIA que trabajó, como siempre trabajan tres. El señor Malcolm Howard, me parece que se llama, de 79 años, muriéndose, como pasó con el agente de la CIA que asesinó a Marilyn Monroe y a 30 y tantas personas más, como pasó ahora cuando yo dije siempre, no, no, a Lady Di la asesinaron, no fue accidente. Bueno, pues, esta agente de la CIA, el señor Malcolm, pues estaba muriendo a 79 años, y como hacen todos, cuando ya dicen, ya me voy a morir, ya da igual lo que me hagan, lo declaró, que él había hecho más atentado, más gente, pero que en las torres gemelas los colocaron explosivos, en colaboración con los extraterrestres, entiéndanme, con los demonios, para provocar un golpe de efecto y impulsar al mundo hacia los países árabes y derrocar con esa excusa el terrorismo, porque el terrorismo no se ha derrocado, es más aumentante. Ahora, han dado más impulso al terrorismo, todavía que antes. Ahí murieron miles de personas, miles de soldados, ahí murieron cientos de miles de personas, fue un gasto inmenso para Norteamérica, una ruina total, o sea que el efecto fue contrario. El hecho de asesinar agentes provocando un supuesto atentado, acabaron con cientos de miles de personas. La ruina de Norteamérica, la crisis con el atentado de las torres gemelas. Fíjese que ya lo decía Josie, el gerente de las torres gemelas, dos veces antes le dijeron, haz un seguro para los doctores. Hice un seguro que llevó varios miles de millones. Y aquel día, de las torres gemelas, curiosamente, varios cientos de judíos que trabajaban habitualmente en las torres gemelas, no fueron al trabajo ese día. Alguien les dio el aviso y digo, no vayáis hoy. O sea, todo estaba preparado, pero yo lo decía, ahora se está comprobando. Y una vez más, yo tenía razón. Como todas las cosas que he dicho y diré, siempre tengo razón, sé lo que digo. Gracias a Dios, al talento que Dios me ha concedido, para saber muchas cosas, más de las que puedes imaginar. Sacaré los gigantes, lo he prometido. Y ahora hay una pandemia muy buena, de que gente experta que va siguiendo mis vídeos, va filmando rocas por todo sitio con código de barra. Por todo el planeta. Y ahora se dan cuenta que no entendían esas rocas extrañas con algunas marcas. Que el código de barra, hendiduras a varias alturas en las rocas, hendiduras, pero no pinturas, hendiduras, en línea, código de barra, para localizar las rocas hasta del planeta Marte, llegado al caso, están por toda la Tierra. Y claro, este problema de los gigantes va a ser perturbador. Es por eso que desmoronará el sistema completo satánico. El sacar los gigantes, más la cueva de Hércules, la mesa de Salomón y el robot. Un robot construido por Salomón con la misma sabiduría que Dios le dio por hacer el templo, para llevar el arca de la alianza al templo en seguridad. Este robot puede destruir el planeta. Es más terrible que cualquier bomba de hidrógeno. Es indestructible. Es para proteger la mesa o el cronovisor de Salomón, para que se vean todos los crímenes de la historia de la humanidad.